Yo presento una escultura de un toro, Joe Joe, Joe buenas tardes y aquí tenemos la taxidermia ya montado de este toro rojo recodito llamado recodito campeón nacional buenas tardes Selena, hoy es el día de la gran entrega de este toro, aquí está la escultura donde se esculpió, se trabajó desde aquí hasta su pie, ok y ya tenemos el resultado final con el escudo de madera y abajo le van a poner una placa con el nombre y la fecha y el rancho, etc. Muchas gracias por ver este video, saludos a los de YouTube, saludos a los del Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales de este 2023 Estamos a 24 de enero del 2022, del 2023 ¿23? Yo todavía sí, veo muy mal, ya estamos en el 2023 2022 ya voló, ya se fue, así de que aquí presentando este último trabajo 2023 Esta es la escultura que se hizo aquí en el taller y esta ya es la montura, como queda ya con la piel Excelentísimo, te quedó espectacular Lo más importante también es que la cabeza es el original de él, o sea las medidas y todo No solamente la cabeza, todo, todo, toda la pieza Para que embonara la copina, la piel del pecho y todo Hicimos todas las medidas simétricas para que entraran en la escultura Y este se patentó, aquí podemos ver las divisiones que se hicieron con la fibra de vidrio para poderlos unir otra vez Luego poner la espuma expansiva y luego ya sacar ahora sí la escultura ya fabricado para hacer el montaje como lo están viendo en este video Así que cualquier tipo de especie puedes traerlo aquí, aquí lo esculpimos, lo trabajamos y le damos para adelante Y el resto, ¿qué pasó? Y el resto aquí está Esto es del pecho hasta la cabeza Ok Y este es del estómago hasta abajo No manches, la cola Sí, de hecho este hubiera quedado más grande de toda esta parte de aquí Pero lamentablemente el número está aquí, entonces por eso ya no se pudo cortar más la piel Este, y toda esta parte es la parte de la cola Y es su numeración de la ganadería Este toro fue de mayor campeonato nacional de México y mayor producción para la ganadería de donde es Excelente Recodito, se llama Recodito Se llama porque aquí está todavía Existe todavía Sí, así es Saludos Celina